Aquí mi Willy y mi Willy comentando desde mi habitación, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y hoy os traigo Spots con Azami Vamos a arrancar con este nuevo personaje, vamos a intentar hacer truquitos con ella, os voy a dar un par de consejos Pero no nos vamos a desmadrar muchísimo, no vamos a subirnos a este mueble ni nada por el estilo, eso lo dejaremos para más adelante De momento quiero hacer como una especie de Spots mini guía, digamos, para que tengáis en cuenta como colocar su gadget y como aprovecharlo Azami además es un personaje que bueno, yo creo que actualmente las guías que hay no son 100% muy útiles porque es un personaje bastante complejo de usar diría Y hay que dedicarle bastante tiempo y hay que tener mucha originalidad y jugar mucho con ella para saber un poquito como hacer una guía decente con ella Entonces bueno, de momento ya os digo que lo que os voy a enseñar son trucos, Spots, que yo creo que os pueden ayudar a la hora de jugar con ella para llevaros algunas skills Entonces bueno, vamos a arrancar con un truco que bueno, me estáis viendo mucho en los streams, seguramente suba algún gameplay con él Vale, vamos al mapa de club y yo creo que funciona bastante guay, pero este truco consiste en hacerse un búnker aquí de una forma bastante interesante Si tenéis algún colega que sea Jager os va a venir bien, pero bueno, en principio vamos a hacerlo sin Jager Vamos a poner su primer gadget aquí, vamos a poner un segundo gadget aquí a una altura media, vale, a una altura de la cabeza Vamos a poner su tercer gadget aquí y de esta forma generamos aquí una especie de pasillo donde nosotros vamos a poder jugar como queramos los píxeles que más nos interesen Vale, vamos a poder jugar por aquí, vamos a poder jugar incluso aquí esquinado si queréis generar este pixel Vale, podéis jugar aquí agachados o podéis jugar un poquito más adelante para que se confunda El enemigo cuando baje va a ver un jaleo que no va a saber a dónde piquear de todos los ángulos que hay para apuntar Entonces os van a ir muy bien porque pilla bastante por sorpresa Además si los enemigos consiguen avanzar van a tener que hacer un montón de zigzag Desde el cual, bueno, podéis aprovecharos vosotros jugando por ejemplo aquí Porque bueno, no creo que se dedique a cuchillar todos los gadgets que hemos puesto Pero bueno, en el caso de que se dedique a cuchillarlos, si jugáis un poquito más atrás Le vais a poder reventar las piernas sin que él prácticamente os vea Porque como baja en altura, como veis, como baja por aquí Él no ve, o sea, es muy difícil ver a un enemigo que esté tumbado en mitad del pasillo Así que, bueno, aquí tenéis un triple azami, por así decirlo Que funciona bastante bien Luego, más truquitos, más truquitos que podéis hacer con este personaje Es, bueno, la idea de disparar, por así decirlo, ¿vale? Por encima de su gadget Generalmente cuando tú te encuentras un gadget de azami, como es este Imaginar, bueno, vamos de hecho a romperlos Imaginar que yo me encuentro este gadget de azami Ok, yo lo que voy a pensar cuando ataque A ver que lo quite Cuando voy a pensar, cuando ataque, es que el enemigo está aquí ¿Vale? Más o menos detrás de esto No encima Entonces tenéis que jugar un poco con esa idea Os la explico de forma práctica Por ejemplo, aquí no lo he hecho nunca, ¿eh? No sé si va a funcionar, pero yo supongo que funcionará Aquí, en lugar de poner el gadget a una altura de cabeza Vamos a ponerlo a una altura de rodilla ¿Vale? Entonces pondremos ahí el gadget Se abre y como veis cualquier enemigo que intente pasar por aquí mirará así ¿Vale? No mirará por encima Y nosotros lo que tenemos que hacer es cuando pongamos un gadget de esta forma Es buscar la altura De esta forma vamos a darles en la cabeza a los enemigos Y ellos no se van a esperar ¿Vale? Mirad, vamos a conectar aquí para que lo veáis Ellos no se van a esperar que haya alguien en altura Imaginaos que yo vengo por aquí Me encuentro esto Pues obviamente al enemigo lo busco por aquí No le busco por aquí Que es donde vamos a estar nosotros, ¿no? Entonces yo me asomo por aquí E intento buscar la kill Pero nosotros, en el fondo, lo que vamos a estar es en altura Aquí subidos Esto se puede aplicar a muchísimos sitios En muchísimos, bueno, en muchísimos puntos del juego ¿Vale? Por ejemplo, uno muy sencillo que está bastante bien Sería aquí, ¿vale? Ponemos esta Zami Y desde aquí Bueno, habría que poner otra aquí Es que no me quedan Pero bueno, habría que poner otra aquí Y lo mismo Desde aquí podemos, desde este ángulo Reventar por aquí, por este huequito Pero mirad, voy a reiniciar la partida Para tener a Zamis Y os lo enseño Por cierto, aprovecho para mencionar que esta noche Estaréis viendo esto miércoles Bueno, por la tarde o por la mañana Según de donde seáis Y aprovecho para decir que por la noche A las 9 y media Ahora Españita Que es a la que yo hago streams Vamos a estar en directo probando el nuevo mapa ¿Vale? Que va a salir en el TS de PC Así que estaré en directo probando el nuevo mapa Por si os interesa a ver Bueno, eh... Haríamos strats y todo el rey Lo he dicho El truco este ya os digo que vale para un montón de lugares Por ejemplo Sin ir mucho Sin ir muy lejos Este de aquí Vamos a poner el gadget en la parte baja de la ventana Y nosotros lo que vamos a hacer va a ser Piquear por aquí Y no se lo van a esperar ¿Vale? Esto incluso sirve para hacer respawn Si quisierais Entonces bueno, acordaros de este truquito Porque ya os digo que os puede valer aquí Abajo Como os he enseñado Por ejemplo lo podemos hacer aquí ¿Vale? Lo mismo Nos subimos a la cama Y bueno, habría que haberlo puesto a la izquierda Pero desde aquí Fijaros Pixel hacia esa zona Insisto Cualquier enemigo que ataque por aquí Vamos a hacer la rotación aquí Cualquier enemigo que ataque por aquí Pues no se va a esperar que estéis ahí subido ¿Vale? Imaginaos esto estaría tapado ¿Vale? Si yo piqueo aquí Intento buscar a la gente a esta altura No a la altura de la cabeza Entonces bueno Eso es un poco la idea Que quiero que tengáis ¿Ok? Podéis también por ejemplo Subiros aquí Que se podría subir a este mueble Y hacer el mismo ángulo Y luego ya como consejo así extra Por ejemplo Imaginaos que estéis jugando esta defensa Que se juega mucho Son como una serie de spots Es que no sé cómo llamar este vídeo Chicos Una guía ¿No? Es que al final es una mini guía Pero tampoco Pero por ejemplo Si estéis jugando a garaje Que yo lo juego mucho Y tenéis esto abierto Que muchas veces Brichean y disparan desde ahí Lo que podéis hacer es colocar una zami O dos Como vosotros veáis Y dejarla Ahí A puntito de abrir Entonces Si por lo que sea Necesitáis la rotación Pues podéis acuchillar Y rotar Y si no necesitáis la rotación Pues esto os va a cubrir De la brecha Lo cual pues ya os digo que Bueno Que está bastante fresquito Está bastante bien Bueno Más trucos estos Que os quiero enseñar Uy por aquí he cerrado No por aquí Serían por ejemplo Un escape Abajo es donde más se puede hacer Hay muchos mapas Donde puedes hacer este pequeño truco Y yo que sé Por ejemplo Podríais usarlo aquí En la puerta de garaje Que tampoco creo que se lo vayan a esperar mucho Tú pones el gadget ahí Entonces claro El enemigo se pensará Pues que estás aquí tumbado Aguantando este pixel Que te puedes generar Que estás aquí Que también son bastantes buenos pixels Si los queréis usar Pero en el fondo nosotros Pues lo que vamos a hacer Va a ser estar aquí En altura Vale Vamos a pegarles a la cabeza A la que piquen Esto También Ya os digo Muy buen truco Ya os digo Con Azami se pueden hacer muchas cosas Ahora en directo Estamos probando A tapar los agujeros de Maverick Para devolverles las granadas Es que se pueden hacer tantas cosas De verdad Pero bueno Voy a Voy a cargar más gadgets Y vamos a hacer Una última rondita De enseñando Lugares Para colocar Azami Mirad Me he movido a canal Para que veáis más ejemplos Imaginad Típica brecha Que han hecho Pues cuando hayan brecheado Que esto el otro día Por ejemplo lo hice en partida Vosotros colocáis vuestra Azami Os subís por ejemplo aquí Y como veis aquí Podemos Pegarle la cabeza A cualquier enemigo Que se aproxime A la brecha Es un truco Ya os digo Bastante bueno Podéis incluso subiros aquí Para coger más altura Vale Como he hecho yo Fijaros De aquí podéis Bueno Disparar por encima Por este hueco Podéis colocar otra ahí Si no queréis que pasen Ya os digo que podéis Liarla de Cristo Vale Porque cualquiera que pique por aquí No se va a pegar Que hay una persona ahí subida Vale Es algo que no vas a A esperarte Más si tienes una mirilla de aumento Que estás metiendo Pues zoom más a lo bestia Entonces bueno Ese es otro de los trucos Tenéis por aquí Aquí en canal Habían varios Lo que pasa es que claro Habría que abrir Las rotaciones Pero bueno Aquí igual A la altura de la rodilla Como bien he dicho Os subís aquí Y fijaros Vale Podéis enganchar Al de la ventana Por aquí arriba Se piquea Y no se va a esperar Que estéis A tanta altura En la zona de abajo También hay bastantes trucos De este estilo Vamos a las defensas Más clásicas Vosotros luego podéis Pues obviamente Esto expandirlo A las defensas intermedias Que hay en canal Aquí en radio Y en mapas Pero por ejemplo Aquí tenéis otra Que es más de lo mismo Vamos a quitar esto Me gusta mucho Que al cuchillo Con el kunai De la habilidad Vale Vamos a poner esto aquí Por ejemplo Y desde aquí pues Podemos coger altura Esta a ver Podríamos ponerlo más arriba Pero bueno Para que lo vieses un poco Lo mismo podemos hacer Por ejemplo Desde aquí Desde dentro del punto Lo que pasa es que bueno Esto es un poco más Más absurdo No digamos Pero bueno Tiramos esto Y por aquí Podríamos disparar por encima En lugar de disparar por abajo Que es lo que se van a esperar Los enemigos Vale Vas a estar arriba Ya os digo Cualquier enemigo que ataque Nunca se va a estar apuntando arriba Puede que sí Puede que haya algún loco Que sí Pero cualquiera que vea esto Pues va a mirar así No por arriba Si vienes por la zona de baño Pues vas a ver esto Y vas a decir Vale por aquí a lo mejor Hay un pixel Y tú estás ahí En la altura Entonces él ya tiene que fliquear Ya os digo Funciona bastante bien En sitios como estos Antes como hemos visto También funciona bastante bien En lugares de escalera Vale Mira aquí no funciona Yo creía que aquí se iba a extender Pero bueno Las escaleras como la de Oregón Funciona también bastante guay Así que también tenedlo en cuenta Y bueno no me enrollo más Que yo creo que ya Más o menos Ha quedado más o menos claro El concepto Que os quería enseñar Y nada Estados atentos Porque subiré más spots De Azami Seguramente Que es un personaje Que da mucho juego Y en cuanto el mapa Este en el test server El nuevo Pues alguna cosita También os traeré Del mapa Que va a estar Así que nada Espero que os haya gustado Mucho el vídeo chicos Y nos vemos En el próximo Chao Chao Chau 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 ¡Suscríbete al canal!